hola a todos bienvenido a amar con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulus hoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos colaboración sorpresa de kagata y ulus hoy de acuerdo con la marca gigante del mundo introducción sagata y ulus hoy es uno de los nombres más comentados del período reciente el actor que cuenta con una gran base de fans en turquía y en todo el mundo consigue hacerse un nombre con cada uno de sus proyectos finalmente ulus hoy que saltó a la palestra con su colaboración con una de las marcas gigantes del mundo se está preparando para añadir una nueva dimensión a su carrera con este acuerdo la carrera en ascenso de kagata y ulus hoy kagata y ulus hoy se dio a conocer con el concurso mejor modelo de turquía participó en 2010 y en poco tiempo se convirtió en el rostro más solicitado de series de televisión la actriz que llamó la atención sobre todo por su éxito en proyectos como adin y feria coido un mes es ir y jacán guard recibió grandes elogios tanto por su actuación como por su carismática colaboración ulus hoy se hace un nombre no sólo en su actuación carrera sino también con sus colaboraciones con marcas el famoso actor que anteriormente ha firmado acuerdos publicitarios con numerosas marcas locales y extranjeras también se ha ganado un lugar importante en el mundo de la moda ulus hoy que llama la atención con sus estilos de ropa que reflejan su propio estilo y se han vuelto icónicos entre los jóvenes ahora presenta un proyecto mucho más grande acuerdo con la marca gigante del mundo ulus hoy firmó recientemente un acuerdo muy especial con una de las marcas gigantes del mundo de la moda esta marca es un nombre conocido mundialmente y es líder en la industria parece que la colaboración de ulus hoy con esta marca fortalecerá aún más su posición en el ámbito internacional detalles del acuerdo aunque aún no se han compartido todos los detalles con el público se sabe que ulus hoy será la cara global de esta marca y participará en campañas que se realizarán en todo el mundo el actor que participará en sesiones de fotos comerciales y eventos especiales en el marco de estas campañas se prepara para tener su nombre escrito con letras de oro en el mundo de la moda un paso más hacia el éxito internacional qué importante se ha vuelto una figura kagata y ulus hoy en el ámbito internacional ulus hoy quien ha dado grandes pasos en su carrera como modelo y como actor en los últimos años dará un nuevo impulso a su carrera con este acuerdo reacciones de sus fans este acuerdo sorpresa generó gran entusiasmo entre los fans de ulus hoy esta noticia que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales reveló una vez más lo querido que era ulus hoy en todo el mundo mientras sus fanáticos esperan ansiosamente los detalles de esta nueva colaboración continúan expresando su apoyo al actor en las plataformas de redes sociales los planes futuros de kagata y ulus hoy además de su colaboración con esta marca gigante ulus hoy también está trabajando en nuevos proyectos sus fans también esperan con impaciencia la noticia de que el actor participará en proyectos internacionales y aparecerá en producciones de hollywood es probable que estos importantes pasos dados por ulus hoy en su carrera lo conviertan en una de las estrellas más importantes no sólo en turquía sino también en el mundo conclusión kagata y ulus hoy continúa logrando un gran éxito no sólo en su carrera como actor sino también en el mundo de la moda esta nueva colaboración con la marca gigante mundial parece reforzar su éxito en el ámbito internacional y abrir una nueva página en su carrera mientras sus fans esperan ansiosamente ver a ulus hoy en este nuevo proyecto también siguen con curiosidad las innovaciones que traerá esta colaboración esta colaboración sorpresa demostró una vez más lo talentoso y visionario que es kagata y ulus hoy el futuro laboral del actor ya se ha convertido en un motivo de gran curiosidad ulus hoy que ha logrado un gran éxito tanto en turquía como a nivel internacional abre con este acuerdo las puertas a una nueva era en su carrera queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós